La competencia cívica para mí es una competencia social, fundamentalmente, una competencia de tipo social que tiene bastante que ver con nuestra capacidad, digamos, para relacionarnos con los demás. Conocimientos que igual corresponden más a la escuela y actitudes y habilidades que corresponden a toda la sociedad, desde la familia, la escuela, la universidad, la legislación, toda la sociedad en sí misma. Sentirse, saberse, responsables de un bien común y actuar en consecuencia. Yo lo definiría así, es la competencia para actuar políticamente o para actuar en la vida pública. Es proporcionar al alumno las estrategias, las herramientas, los conocimientos necesarios para ser un buen ciudadano. La competencia cívica, yo diría que es el elemento fundamental para que una sociedad funcione, para que una democracia pueda funcionar bien, adecuadamente. Promover buenos ciudadanos a veces es difícil, si no se tienen ideas claras en el propio sistema educativo. Para promover buenos ciudadanos, sobre todo, se trata gente que sea comprometida, que sea comprometida políticamente con nuestro sistema de valores, que es un sistema de valores democrático y que lo sepan llevar a la práctica. ¿Quién es un buen ciudadano? La respuesta a quién es un buen ciudadano podría oscilar entre algo meramente procedimental, quien vota, quien paga impuestos, o algo más sustancial, que personalmente me inclinaría por esa visión, desde luego desde un punto de vista educativo. Si entendemos una sociedad democrática como la sociedad que requiere buenos ciudadanos, ciudadanos que hagan crecer y mejorar la sociedad, la competencia cívica tiene que ver con el ser crítico, con el buscar el bien común, con tratar de mejorar las cosas, tratar de implicarse para la mejora, de sacrificar algunas veces el interés propio, en fin, algo que va más allá del mero cumplimiento de las leyes. Un buen ciudadano es aquel que tiene unos conocimientos suficientes para poder actuar en la sociedad, no solamente de aquellas cosas que le afectan a él, sino de las que afectan al conjunto, es aquel o aquella persona que se ha habituado, o sea, ha practicado una serie de disposiciones sociales prosociales, como puedan ser la apertura, la justicia, la afabilidad, la gratitud y tantas otras, las virtudes sociales clásicas, y por último, buen ciudadano sería también aquel que se ha adiestrado, o sea, que se ha hecho ducho, práctico en aquellas habilidades que le van a hacer posible participar en la sociedad, especialmente habilidades comunicativas y participativas. La educación cívica es una parte, como competencia, es una parte de la educación de la sociabilidad, por tanto, corresponde a los padres ocuparse de esta labor educativa de los hijos, despertar actitudes, crear disposiciones de ayuda a los demás, de respeto, de justicia, de solidaridad, de buscar el bien común. Entonces, la familia creo que es un ámbito, el ámbito natural, el ámbito más apropiado para ir trabajando desde pequeños, los niños, los hijos, este tipo de actitudes, para luego que puedan llegar a ser unos ciudadanos responsables. El aprendizaje cívico requiere una madurez personal, una madurez afectiva, una cierta madurez intelectual para saber poner en cuestión algunas cosas, para saber ponerse en el lugar de otro para mejorarlas. Requiere empatía, requiere capacidad de escucha, de atención a la realidad. La educación de la competencia social, sin duda, el fundamento lo pone la familia, es en la familia donde se aprende a convivir, pero es muy importante el trabajo que se puede llevar a cabo desde el sistema educativo. Enseñar competencia cívica supone educar actitudes, comportamientos, en definitiva virtudes sociales, eso supone también cierto conocimiento, o sea, un chico o una chica debe saber qué es una determinada, cómo se lleva a cabo una determinada conducta, qué es una determinada virtud social, pero luego sin duda hay que actuar, hay que enseñarles a participar, a actuar. La enseñanza que se debe llevar a cabo en un centro educativo pienso que por lo que demuestran los resultados de varios estudios internacionales debe ser activa, participativa y enseñar estrategias concretas. Bueno, pues sobre todo la legislación para educar buenos ciudadanos en particular y para educar en general lo primero que tiene que pensar es en la persona, o sea, lo que conviene la persona, lo que necesita la persona, los fines de la educación y esos son unos, siempre los mismos y han sido los mismos desde Aristóteles hasta hoy. Para un buen ciudadano la legislación es algo que ve como necesario, que reconoce el esfuerzo de quien la ha elaborado, pero a la vez es algo que se puede interpretar, valorar y ejercer una actitud crítica hacia ello. Ese aprendizaje cívico, ese aprendizaje del interés por el bien común, el interés por las cosas de los demás, el aprender a participar supone práctica, supone conocimientos, supone hábitos, disposiciones y supone también habilidades. Pues mira, como todo aprendizaje, el aprendizaje cívico supone un conjunto de cosas y entendemos que el aprendizaje supone primero conocimientos, por ejemplo, pues saber las instituciones políticas, los sistemas de participación, la historia es fundamental, una serie de actitudes, en educación no nos basta con que la gente sepa cosas, queremos que se comprometan con algunos principios que son valiosos, la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y una serie de procedimientos, saber actuar. Yo diría que el aprendizaje cívico tiene dos grandes dimensiones, la formación del juicio cívico y del carácter cívico. Y las dos son necesarias, porque no sería buen ciudadano, no solo aquel que juzga cívicamente bien y luego vive felizmente aparte. Es aquel que además de juzgar cívicamente bien, actúa cívicamente bien.